¿Para dónde? No sé, pero Pero ahí viene Oigan, mi querido Joss Favela, ya están entrando contigo ¿Qué tenemos para el público justo que sigue tu carrera independiente como Joss Favela para este año 2023? Que prácticamente lo estamos arrancando y que sabemos que los éxitos y toda la trayectoria te persiguen, mi querido Joss Pues mira, hay muchas muchas cositas bonitas que estamos haciendo, viejo. Hay muchos retos planeados otros que ya se están grabando otros en plática solamente pero sucediendo y eso es lo bonito, yo creo que va a ser un año de mucha música, lo auguro de esa manera, la verdad es que lo arrancamos con muchas ganas, incluso te puedo adelantar algo que nunca, no he dicho, es más y no lo digo porque cuando lo dice uno, ya te empiezan a decir, oye, ¿qué? ¿cuándo? y no sé qué, pero sí, ya empezó un disco nuevo y voy más o menos pues adelantadillo ahí, estoy grabando 15 canciones totalmente inéditas y voy a tratar de no sacar las 15, pero sí sacar un buen un buen número yo sé que no están de moda los discos, pero a mí me gusta mucho pensar en la música así, como en como en discos y si Dios te da la oportunidad de escribir canciones y de tener rolas para llenar un disco pues hay que sacar discos hay que yo creo que hay que ser agradecido en ese sentido con la música y decir, si tú me inspiraste para que tuviera todas estas canciones ¿quién soy yo para para poquitearlas a la gente? pues hay que hay que dar lo que a uno le llega entonces, de alguna forma pues sí, empezamos a hacer este disco ya estamos adelantaditos y también vienen duetos compa en el camino vienen más canciones escritas por por tu servilleta y cantadas por otros por otros cantantes por artistas creo que va a ser un buen año la neta eso es lo que tengo bajo la manga el otro día estuve enumerando los duetos y van como ocho duetos que van a salir este año si Dios quiere entonces sí, sí hay mucho contenido de música y bueno ya que ahorita volviste o le preguntas a los muchachos que sí que sí que que me pedirían yo más bien les voy a pedir a ellos que se pongan a trabajar porque yo ya no quiero trabajar ¿verdad? entonces yo ya estoy en la casa dormido y que me lleguen los cheques entonces pónganse a trabajar los cheques oigan ahí está la petición del Yozuela oigan muchachos y ahora por la parte de ustedes en su carrera independiente como vena de rey ¿qué viene para este 2023? sabemos que vienen con muchas sorpresas porque lo arrancaron con el pie derecho no cualquier cosa y y de ahí supongo que vienen todo el año de muchos éxitos también para ustedes a ver ¿quién va a hablar? mi Alex me toca pues compa igual también vienen vienen duetos que uno ya está pues dizque confirmado pero no nos hemos metido a grabarla pero pues también siento que con nosotros todavía es como que lo que vaya saliendo como que lo agarramos así o sea no sé si me estoy dando a entender es como que no sé siento que no existe como tanto una planeación de todo el año más bien esa como salga la oportunidad la vamos nos vamos subiendo así al barco ese entonces ahorita viene ese de un dueto que siento como que no lo quiero decir porque todavía no está grabado ni nada entonces nomás es un dueto con un dueto ¿eh? Seba y pues también estamos en pláticas con Intocable para ver si nos volvemos a sumar a la gira que la neta nos encantaría y esta vez la neta nos encantaría sumarnos en México y pues están en pláticas también tampoco está confirmado eso pero lo vemos más para allá que para acá venga básicamente eso venga podemos estar pendiente justo a través de las redes sociales de Vena de Array lo que andan haciendo su carrera como Vena de Array justo que vaya que está dando muchísimos frutos y que sabemos que que mucha gente pues ya los conoce ¿no? ya los conoce tanto con la ayuda que han tenido por parte de de su tío Josh Favela pero también por lo que han hecho ustedes que les ha costado y que es un esfuerzo y dedicación que le ha puesto a la música ustedes como Vena de Array ahí va la cosa ahí va la cosa gracias a Dios va avanzando la neta la música siento que es una carrera bien bonita que te da muchas sorpresas y no sabes nunca dónde qué va a pasar este año o sea si el año antepasado me hubieran dicho que el siguiente año yo iba a estar abriendo Intocable seguramente o sea qué mamón eres güey o sea la neta no te creo pero 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 pasó y la neta era un sueño que teníamos nosotros colaborar con Intocable de cualquier manera y y nos dio la oportunidad pues la vida y la música de convivir mucho con ellos de conocerlos y pues nada estamos estamos como quien dice bien agradecidos con todo lo que está pasando bien emocionados y si Dios quiere va a ser un muy buen año este año lo presenté viejo viejo también les falta contarte que que son autores también los dos y que les graban canciones así como como o sea como solamente como autores pues no como cantantes entonces de repente que Carolina Ross que quien más muchachos que más se hagan que más que más